¿Qué pasó en la vida? 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 La improvisación es algo que yo pienso que cada músico debería, cada músico del estilo que sea, del clásico, del flamenco, de cualquier otra música, debería aprender porque la improvisación te da mucha libertad y a la vez te da mucho conocimiento de dónde estás tocando, de cómo estás tocando, de qué armonías están en cada momento. La música popular Encerrado, puliendo esa expresión popular. Entonces ha llegado a un nivel en el que el pueblo ya no tiene ese, sobre todo los matices que vamos consiguiendo, la gente como yo, que nos pasamos muchas horas elaborando esa música.